Por haberte elegido después de tormenta Y que te haya encontrado sin haberlo soñado Que no me importe nada, tan solo tu presencia Para los que nos miran, que decirle escándalo Que vengan los ojos, el sol porque me alumbró Y que tus labios sean los que me llevan alto Que me cambies la vida cuando tocas mi puerta Seguro que a más de uno ha de causarle daño Mi vida en la copa se me vacía antes que llegaras Una habitual comida sin ser de azúcar con gusto a nada Pero probé tu boca, probé tus ojos, tomé tus manos Y a verte mis cenizas, soy ese fuego que tú soplaras Que digan lo que quieran, solo aleganza mi corazón Y a verte mis cenizas, soy ese fuego que tú soplaras Y a verte mis cenizas, soy ese fuego que tú soplaras Por el santo remedio que en tu abrazo me diste Cerebro un año nuevo, desde que apareciste Mi vida en la copa se me vacía antes que llegaras Una habitual comida sin ser de azúcar con gusto a nada Pero probé tu boca, probé tus ojos, tomé tus manos Y a verte mis cenizas, soy ese fuego que tú soplaras Que eres lo que quieras, solo aleganza mi corazón